Ah, vale Tío, ahí falta Rafa Mora, tío ¿Dónde está el Rafa Mora, tío? Falta Rafita, tío, pa' liarla La que le diría al maricón, tío, del Jesús este Y no tomo... Me cago en la puta, no tomo a B, tío ¿Me traes muerto al máximo? Ay, mijaos, tío, voy 0-2 ya Ahí a todos ¡Tomas, compadre! ¡Quita! ¡Eh, eh, eh, eh! A mí me deja ese espacio, eh Espacio vital, ¿no? Tomamos A, perdemos C, eh Estamos perdiendo C Estamos perdiendo C, deberíamos tomar A ¡Pues va! No, no, ya está bien, está bien, no han tomado C ¡Toma! Ah, que no han tomado C, pues no, no he tomado C Pero, mátalo, hombre ¿No quiero matarlo, tío? Aunque me ha caído bien ahí, chaval ¿Dónde nos van, que ellos dos, tío? Vale, mola, mola Vamos a perder esta ronda, tú Guay, lo veo, eh Van dos a cuchillo, eh Si quitamos B, tengo al vital ¡Vale! Me ha caído ahí, tú Me voy Te salvo, te salvo, eh Te he salvado yo, la vida Pollas, ha salvado Estoy a poco hace... Joder, tío Como me lo saqué yo antes Toma ninguna bandera es que... Yo tampoco he tomado ninguna bandera Ah, el tiro ya también es el mío No puedo ir jubilar, chaval Aquí tengo piecita, Dios, buena ¡Uh! ¡Ah, que iba con las caraches! Vale, vale, vale Pues me pongo en la fal otra vez Tío, es que no apunta al mando, le he metido unos copes Bueno, tú, vaya vuelta más buena que me he hecho yo, eh Por aquí Me cago en la puta, tío ¡Apuntando, coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pedazo de puta perra, me cago en su puta madre David me lo quita, tío Ahí no sé, tío Le voy a dejar que el número, eh Hola, hola, hola Que me parece que me ha bajado ¡No, no, no! Mirad Orbeez y tenéis que yo lo he doblado Lo tiro ya Veo que van a matar a David y me va a echar la culpa aquí Detrás, detrás, detrás Me mata, me mata a Rara de Nubesat, tío No, me mata, tío No, no, no me matan ¡Eh, me matan! ¿Dónde está Retun? En doble, estoy en doble A mí no No me echen la culpa ¿Dónde está Retun? ¿Dónde está Retun? Te está a espantar de la bronca, al Retun Oye, deberíamos tomar una bandera, ¿no? Vale, tiró a Rara Ale, ehhh, dejar Dejar, dejar Dejar, dejar ¡NOOOOO! ¡No, tío! ¡No me lo que! ¡Otra vez el mismo, tío! ¡Una polla! ¡Que tiene, tiene la mira de un gatito! ¡Nuevo Rambo, tío! ¡Que se acabe en su puta madre, coño! ¡Nuevo Rambo, tío! ¡Ah, que Retun y llevamos igual! Vale, yo más ¡No, porque yo no! ¡Ah, que no te habían matado una puta puta puta! ¡Que me parado! Cada vez que esté una del V-SAT ¡Que va, que va! Estaba en apuros Estaba en una bala Y con el respon en la cara Pero soy tope bueno Y mira, he salido vivo ¡Si! ¡Y tus 300 Mb también! ¡Es un buen! ¡Je! ¡Que solo me llegan 14 de la play! ¡Si! ¡Pero 300 o 300! ¿Sabes? ¡Ay! ¡Ahí la puta! ¡Ay! ¡Que bueno que soy! ¡Ay! ¡Que se me pone en la cara, loco! ¡Voy a atacar! ¡Ah, que se ha muerto! ¡Ah, no acabando, no! ¡Vamos a tomar! ¡Queda un minuto, no! Vale, va ¡Vamos a tomar! ¡Que ansias por tomar, eh! ¡Respérame! ¡Respérame! ¡Oh! ¡Tengo VSA, man! ¡Oh! ¡Fucking God! Tú sí que eres un God ¡Tú sí que eres un God! ¡¿Qué?! ¡Hala! ¡El Karma! Venga, venga ¡Tú a mi lado no vas a pillar nada! No sé quién era, pero se lo he dicho Me acaban de petar un coche y lo van a matar ¡Ale, línea aquí! ¡A mí, a mí! ¡Oh! ¡Racha! ¡VSA! ¡VSA! O sea, que son 35 segundos, tío Por eso No, 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 porque me van a matar y ya ¡Toma por culo! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Que me hace un trickshot! ¡Guau! ¿Por qué he metido doble salto con la X? Que si yo creo que me daba y todo, ¿sabes? Con su puta suerte Vale, sale y lo toma por culo ¿Lo has matado a través de la pared, David? No, no, no La has matado reto ¡Ah, vale! ¡Qué susto! Digo, se pone ahí Digo... ¡Vaya al fondo, chaval! Vale, si me dejáis a ese, bueno, que está medio inactivo, eh... Tendría Orbital ¡Uff! Menos mal, menos mal, menos mal No sé si me la has quitado O me has salvado Porque a la mitad de la ronda en dominio se van Tiro yo... Y encima ahí es que iban ganando a media, ¿sabes? Que si le llegamos a pillar las 3 banderas... Tiro respuesta, eh, tiro respuesta Tiro que no hay nada Tiro que no hay nada Mientras que no me peguen un francazo por medio Que va a ir el Alex primero por si acaso Yo no... No tome iB, 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 no tome iB... Aviso, quien esté cerca de la vid, si lo maten con racha lo va a borrar Va, me voy, me voy Me voy, ya me pire ya Avisado Pues eh, toca este palo, ¿sabes? No, no, ya me pire, ya estés bien Pues como te maten al lado mío con racha te juro que te... me he perdido Si, ahora está así que resistido Me meto, eh Oh, perfecto Ya empezamos Ya empezamos No, no, me mata, me mata ¿Quién está al lado? ¿Quién está al lado? ¿Quién está al lado? ¡Dios! ¡Soy el puto amo! La que he salvado de ahí, loco No me lo creo Cuando lo veas en el video dirás ¿Qué cojones? Vale, yo me pongo la taca, no me apongo ¡No me lo creo! Me mata Que me quedan tres y aún aún me pueden matar Porque yo sé que a mí me va a pasar algo Bueno, espérate Tío en C4 Le exploto el coche, va Ah, no, que no te explota el coche No pasa nada Te disparo con el ataque ¡Ah! Mueres El que está luchando contra el de la MSM se me hace muere Vale, vale, vale Que estoy todo cagado Vale, vale LOL, tío ¿Qué haces ahí, primo? Me mata, tío Gracias, eh, retunca Otra esponjeada ¡Otra esponjeada, tío! Puta mierda Trae... Tamera es bueno matando a mancos, eh Que se queden en una crisis de polvac Vamo, me diga tío lo ves guad Ya, ya, ya ¡Dios! ¡A traspojeada, hay nuclear! LOL LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL Al aire, a la vez que me vea Lo, 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 vamos a campear, vamos a campear Ahí, ahí, ahi en el coche Disparando, no veo a nadie Disparo, mato, ojo sí Oye, tío, el pavo no muere, loco Voy a intentar no blackout streak Madre mía, casi me mata, tío ¡Con la ligera de los cojones, coño! Tiro vuelta, tiro vuelta, tiro vuelta Mira, mira el otro mismo Me mata El puto Alex me va a poner nervioso y al labio ¿Te la ha sacado, avís o no? ¿Qué dices? ¿Quieres quitarte de en medio? Madre mía, madre mía Me va a dar algo, me va a dar algo Te lo juro, se me está subiendo No me muere, que no muere Sí, sí, muere Mira, se va para atrás el manco, tú Madre mía Ahí, una león Oh, una ligera, vale, triple nuclear ahora Mira, mira, empezamos Uno, dos Gol Y se ha acabado Me saqué un puto Vsat por fin, coño Tu primer Vsat, en serio Me cago en mi puta vida Tres veces La verdad de la mamá está Yo que tú subo esta partida, yo que Rato Vsat Lo matan y me echa la culpa a mí por hacer el tonto con él, ¿sabes? Le borras el retiro Soy una mala... Soy una mala influencia, eh, si os ponéis al lado Ah, que vale, que no le doy ni una puta bala, vale Yo tomo Vsatama Fortune Yo hago un Dolphin Dive y le mato Mira, Dolphin Dive y le mato ¡Olé! Yo quiero hacerme la killcam Pues está tú Como me arrapaezca en mi cara Te vas a hacer ocho killcam Dejares, dejares, dejares Me matan, me matan por dejártelo, eh Hombre, borrao Borrao Madre mía Nada, yo no me matan Porque no he querido, eh Que coste O sea, estoy detrás del patrolearlo con el ataque, tío Y me lo saco, hala Venga Siempre hace lo mismo y luego lo matan normal, cabezón Baby 5,44 Se pago tiene la mejor tasa de todo el coto Inmortal, hombre Y ¡Es pobre! ¡Gracias por ver el video! 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 CC por Antarctica Films Argentina